Bienvenidos, querido auditorio de Fundación Lili Sturz, lo de letreo L I L Y S T O U R L I S Como siempre estamos en un juego del museo, muy muy padre, muy especial para todos nosotros y estamos con nuestra querida Sophie, mucho gusto Sophie, bienvenida Muchas gracias Lili, es un gusto tenerlos de nuevo aquí en el museo Gracias, gracias Estamos aquí en el Museo del Estanquillo Primeramente, ¿nos podrías decir dónde se encuentra localizado el museo para que todos puedan venir? Claro, el Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis se encuentra en Isabel la Católica, número 26, en la Colonia Centro, en la Ciudad de México Este museo es de Carlos Monsiváis Carlos Monsiváis, ¿nos puedes contar? Nos suena, hay más respetos a todos, pero ¿quién fue Carlos Monsiváis realmente? Mira, Carlos Monsiváis fue un escritor, fue una persona muy estudiosa desde muy chiquito aprendió sobre literatura inglesa, diversos temas, todos los días leía los periódicos era una persona muy dedicada y entre sus gustos pues estaba la cultura popular, la cuestión muy de costumbres, muy de la vida de los habitantes de la Ciudad de México y entre sus gustos pues era coleccionar miles de objetos y por eso es que además el escritor fue coleccionista y pues gracias a eso tenemos a este museo Muchísimas gracias Y nos puedes contar por último rapidito de la exposición que tenemos aquí atrás de Monsiváis, el musical Sí, claro, esta exposición se trata de justamente los gustos musicales de Carlos Monsiváis sus intereses eran muy amplios y uno de ellos pues justamente era la música como es que la música nos da identidad también como es que las influencias musicales porque bueno, la música viene con todo y cultura y una carga además emotiva muy fuerte Sí, claro Entonces para él era imprescindible la música y en esta exposición se muestra justamente todo este bagaje que él tenía Pues bueno, acompáñenos todos a recorrer esta exposición Entonces, Jovey, cuéntanos para nuestra primera exposición ¿Qué podemos ver aquí? Mira, en este espacio están algunos materiales de cuando Carlos Monsiváis fue músico Te decía que sus intereses eran muy amplios La música era algo imprescindible para él Desde muy pequeño tuvo influencias desde la iglesia con la música y de ahí pues bueno, fue expandiendo un poco su universo hasta que musical, su universo musical hasta que junto con otros amigos, amigos del círculo en el que él se desenvolvía Pues decidieron hacer un grupo musical que se llamaba justamente pues los Tepetatles ¿No? ¿Tepetatles? Tepetatles Ajá Haciendo como esta analogía con los The Beatles ¿No? Que era como el grupo de moda en ese momento Entonces, bueno, pues ellos decidieron hacer pues la versión muy a la mexicana ¿No? Entonces ¡Qué padre! Y muy mexicano Exacto Exacto Sí, y además era como esta parte también muy lúdica de la música, de las letras Pues un poco como toda esta idea de la música rock en México Que además en ese momento pues no era como muy bien vista ¿No? Era una cosa estruendosa y ruidosa y bueno, la forma de bailar también era como de no sé Les está dando un ataque, ¿No? Entonces, no era algo como muy común en la época Ellos deciden hacer este grupo y bueno, Carlos Monsiváis pues estaba a cargo de las letras Por supuesto, ¿No? Entonces pues le puso un sabor bastante peculiar, muy a su estilo Muy con esta cuestión como también muy lúdica Pero esta forma un poco sarcástica de pronto, ¿No? De él que tenía tanto en su forma de escribir textos formales pues en la música también ¿No? Entonces de hecho tuvieron solamente una presentación Sí grabaron un disco Este Y entonces bueno, fue como toda una experiencia Pero esto es importante porque pues tenemos la imagen de Carlos Monsiváis solamente como escritor ¿No? Como estas ideas muy serias, ¿No? Muy académico, muy crítico Muy de la UNAM Exactamente, exactamente Entonces, sí, pues fue a la UNAM también un buen rato Y bueno, esta formación pues no se podía quitar Pero finalmente esta otra parte como más tranquila, como más relajada de él y de sus amigos ¿No? Este Que igual eran escritores, diseñadores Este Pues bueno, esto es lo que podemos ver aquí Hay algunas de las De los artículos de la época También Este Que además pues bueno, fue un poco en la En el contexto del 68 también Después de este evento de Abándaro, de este festival Que también fue como muy complicado En la dinámica social muy tradicional de la época Pues bueno, ellos surgen como muy en esta cuestión Y obviamente pues bueno, llegan críticas, ¿No? Llegan posturas Porque al final pues bueno, eran figuras sociales ¿No? Que sí tenían un impacto Entonces bueno, por ahí va un poco la idea, ¿No? Y todo el contexto Entonces es un dato muy muy interesante Muy curioso además de Carlos Monsiváis Pero bueno, por ahí se ve algo interesante Acompáñenos para verlo Ya ven en la segunda cápsula Súper interesante ¿Qué nos cuentas de esta? ¿De dónde estamos, Sophie? Mira, estos son otros dos temas importantes A la exposición tienen que ver con la música Folclórica, el nacionalismo ¿Cómo es que la música comienza a tener un lugar Importante en la cultura mexicana? Primero por las tradiciones Después pues la vestimenta Cada uno de los estados Se fue conformando de una manera diferente a otro En costumbres distintas Y entonces aquí lo que vemos es justamente Cuando se comienza O bueno, más bien se intenta recuperar Todas estas tradiciones Toda esta riqueza cultural que tiene México En cada uno de sus estados Y se comenzaron a hacer representaciones Como estas que están viendo Y bailables Sobre todo en la escuela También los niños ya digamos Hasta antes de todo esto que sucedió de la pandemia Tenían estas representaciones visuales musicales Y Carlos Monsiváis Las registró tanto en foto Como en maquetas Que encargaba a los artesanos que él conocía Y le hacían estas pequeñas reproducciones De estas escenas Donde se mostraba además de la riqueza cultural La música Y como es que ya nosotros Digamos relacionamos cierta Cierta vestimenta con cierta música ¿No? Con cierta región Por ejemplo Si nos dicen Veracruz Pues bueno Alzón Jarocho La vestimenta blanca Con flores Si nos hablan de Yucatán Tenemos otra referencia Y siempre va acompañada con música Y eso es algo interesante Porque todos tenemos este bagaje musical Ya como muy bien registrado ¿No? Y por otro lado Pues también están Digamos las colecciones Que se hicieron No nada más Sobre la vestimenta Los libritos Que pueden ver ahí Y la música Exactamente Se hicieron estos cancioneros picot Porque además Pues era algo también Que podías coleccionar ¿No? Y algo también importante No sé Todos nos hemos aprendido una canción Porque nos gusta Y la estamos escuchando Y escuchando Y escuchando Hasta que nos la sabemos completa ¿No? Y si tenemos la letra Este nos pega Exactamente Y buscamos la letra Y si tenemos la letra Pues es todavía Mucho mejor ¿No? De hecho ahora pues Bueno las aplicaciones Todo generalmente Tienen la letra también ¿No? Va junto Entonces estas publicaciones Justamente tenían esta función De ir difundiendo la música Que la gente tuviera la letra Y además pues serán coleccionables Por eso Por eso nos puede esconder Un poco de las maquetas Que estamos viendo ahorita Que están súper súper interesantes Estas maquetas Sí Estas son piezas De las colecciones Son piezas que Carlos Monsiváis mandó a hacer Con temas muy muy específicos La que vemos al centro Es de Teresa Nava Ella hacía recreaciones De temas y de escenas De comercios También de lugares Como muy 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 De la vida cotidiana Y las otras Son maquetas Que tienen un mecanismo Que ahí viene una parte Muy importante De un coleccionista ¿No? Como juegas también Con tus objetos Entonces tú le giras La palanquita Y se comienzan a mover Las Todos los Los muñequitos Algunos elementos De las De las piezas Y vemos Justamente pues que son Bailables Y Pues Representan música Finalmente Ay Qué padre Sí Se ven Súper padre Súper grande Acompáñanos A las guías de cápsula Ah Con mis cuentas De esta Interesante Sala Mira Esta parte Tiene que ver Con el cine Y la música Cómo es que Entre las dos Se hizo un Binomio muy interesante Porque A partir de la música Se hicieron Películas Ya con una temática Una historia Que se desarrolló Y al revés ¿No? También para las películas Se hicieron Se hicieron Piezas Canciones Muy muy importantes Y esto También repercutió Tanto en la vida Nocturna En los salones De baile En el baile Mismo Con una expresión Corporal Esta es una maqueta Muy bonita Muy interesante Porque está Cantinflas Justamente con esta Idea del cabaret Del baile De los clubes Nocturnos Y de este lado Están Algunas fotografías Y algunos carteles Del cine Donde Se comienza A utilizar Tanto la música Los actores Comienzan a cantar Está Jorge Negrete Esta película De primero Soy mexicano Con Joaquín Pardabé Y el Charrovitia Que además Es una película Interesantísima Porque habla De la cultura mexicana De cómo es Este nacionalismo Que veníamos viendo De la parte Anterior Con los bailes Típicos Tradicionales Y de este lado Tenemos otras Películas Donde ya Los cabarets Esta tradición Que venía Del teatro De revista Ya comienza Con un auge Los salones De baile Y tenemos Esta Este cartel De Santa Que fue la primer Película sonora Mexicana Entonces De ahí Es que comienza Toda esta cuestión De el cine Lo tropical También El romanticismo El amor El desamor En toda la tradición Mexicana En las películas Aquí tenemos A Tintán También Que bueno Era también Cantante No como Negrete Ni como Pedro Infante Pero que conquistaba Todas Invariablemente Su forma de cantar Esta Exacto Y bueno Su forma de cantar También era Impresionante Esta cultura Esta mezcla De culturas Que hace también Y finalizamos Con Pedro Infante Y con Agustín Lara Que son dos De los intérpretes Y bueno Agustín Lara Autor De muchísimas Piezas Con las que creo Que todavía Nos podrían Enamorar Este Ahí va Ahí va Este El tip Para Para ir Dedicando canciones Pero bueno Finalmente Todos ellos Son los que crean Todo este universo Musical El ambiente Bohemio Romántico De la época Y pues todo Se hace a través De la música Qué interesante Ajá Acompáñanos Para la siguiente cápsula Cuéntanos De esta interesada Caracultura Estaba padrísima Sí Mira Esta caricatura Es del De California Este salón de baile Es impresionante Porque Ya era lo que te comentaba Ok ¿Tú no es tú en California? El California Dancing Club Está sobre Tlalpan Me parece No sé si ya está abierto Todavía está ahí En Ay no sé A qué altura está La verdad Ni idea Sé llegar Me han contado Que está ahí Pero Este Está ahí Y fue una De los lugares Más importantes De De los De los clubes Nocturnos ¿No? Ahí se presentaron Muchísimas personas Era todo Un acontecimiento Ir a bailar ¿No? Desde que te tenías Que vestir De cierta manera Para ir a bailar ¿No? En la noche Pues salir Además tenías Que saber bailar También ¿No? Bueno Todavía Te debes decir De cierta manera Eso Exactamente De saber bailar Bueno Sí 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 Exacto Que de qué platicas Depende Si lo conoces O no lo conoces ¿No? Que además es algo Que la música Te permite Y bueno Ya con el baile Pues bueno Se crea una dinámica Interesantísima En cuanto a Relaciones sociales Es como que más Es como que más Íntimo Exactamente Sí Y además eso Tiene Tenían estos clubes Que generaban Esta cuestión Muy íntima De relacionarse Con el otro A través del baile De la música Este De hecho Bueno El saldo El Ay perdón Se me fue Le dan su premio A Carlos Monsiváis El califa de oro ¿No? Por ser también Pues un buen Así Un buen cliente En estos lugares Entonces Es un tema Muy muy interesante Qué padre Qué padre Acompáñenos A la siguiente cápsula Aquí estamos De nuevo En esta sala Paldísima Porfa Enseñanos Esta sala Rapidín Sí Claro Mira Aquí tenemos El billboard Monsiváis Los cincuenta Géneros musicales Favoritos De Monsiváis ¡Wow! No son cinco Son cincuenta Está Toda la La música Que él escuchó A lo largo De toda su vida El bagaje Es increíble Y Tenemos desde Tex-Mex Hasta Gosple Entonces Bueno De todo Y ya será Cuestión de que Ustedes hagan el suyo Para ver Qué tantos gustos Musicales tienen Y qué tanto Conocen de música Y acá Y acá más adelante Tenemos un poco Ya Cómo es que La industria musical En México Pues tuvo Ahora sí que Su auge A partir de El radio ¿No? Cómo la XCW Hizo Un excelente Trabajo Con los Cantantes Los intérpretes Por aquí Tenemos A la XCW Recién Abría La Primera Instalación De la XCW ¿No? Cómo es que Iniciaron Y que Bueno Tuvo Un trabajo Imprescindible En cuanto a La música Mexicana Tenemos Algunos De los Intérpretes Y cantantes Favoritos De la época Como María Victoria Y Si Seguimos Avanzando Un poquito Más Vamos a Ver Ya realmente A quiénes Eran Quiénes Eran Las voces De todos Estos Todas Las voces De todos Estos Cantantes De quienes Hicieron Enamorarse Muchas Generaciones Y Llorar A otras Y Algunos De los Compositores Más Importantes También De la Época Tenemos Ahí En esta En esta Vampara Tenemos Por ejemplo A Chava Flores Que era Uno de los Artistas De los Cantantes Más Importantes No tan Románticos Pero Si muy Carismáticos De la Época Y A las Intérpretes Que les Dieron Voz A las Composiciones Más Representativas De la Época Y aquí Les quiero Mostrar Estos Dos Vestidos Que son Justamente De la Época Uno era De María Victoria Cabía En ese Vestido Tan Delgadito Además De su Voz Tan Hermosa Tenía Un cuerpo Espectacular Y tiene Que ver Con el Espectáculo Con la Música Con la Vida Bohemia Con la Identidad De quienes Estuvieron En esa Época Cómo es Que se Identificaron Con todas Ellas Con las Canciones Con Pedro Infante Las Composiciones De Agustín Lara Su hermana También era Compositora Consuelo Velázquez María Greber Que también Eran Compositoras Muy Importantes De la Época María Victoria Muy escotado Como María Félix Exactamente Sí porque además Era la elegancia De la época Era como el estilo Los trajes Con lentejuela Para las presentaciones En los teatros En los cabarets En los salones De baile Entonces Todo esto Era lo que se Desarrollaba Y aún así Fue una época Muy muy bonita Los fotógrafos También tuvieron Su papel muy importante Uno de los más Importantes Era Herrera Él Hizo Todas las Casi todas Las fotografías De esta sala Y ellos Los artistas Los cantantes Músicos Actrices Iban con él Porque Casi casi Estaba garantizado Que con una foto De él Tenían éxito Entonces También toda esta Cuestión De pensar ¿No? Cómo una fotografía Podía O sea Él era Como un inflecer Exactamente Sí Desde la época Exacto Exactamente Entonces Todos tienen Todos los artistas De la época Tienen una foto En su estudio ¿No? Entonces Era impresionante Cómo a partir De la música Se generó Tal fenómeno Este Que bueno La foto Los vestidos Los espacios Las canciones Se comenzaron Se comenzaron A imprimir Por ejemplo Las partituras ¿No? Con las piezas Para tocar en guitarra O sea Lo importante En esa época Era aprender A tocar guitarra Para cantar La canción Como Pedro Infante ¿No? Como Jorge Negrete Entonces Pues bueno Era una época Bastante Bastante Interesante Muy Activa En toda esta cuestión Del espectáculo Y lo podemos ver Aquí con todos Estos Cantantes Intérpretes Que bueno Además de estar En los salones De baile Pues también Algunos aparecían En las películas ¿No? Entonces El cine Tuvo Su impacto También Muy importante La XCW Fue el espacio En donde cada uno De ellos Ya se fue desarrollando Y no nada más En la cuestión romántica En la canción ranchera En el bolero En la rumba ¿No? También están Otros personajes Como Cri Cri ¿No? Que era música Para los niños Este Ya después Pues bueno La XCW Siguió creciendo Y existieron Las radionovelas ¿No? Por ejemplo Entonces Y todo esto Pues surgió Y se desenvolvió Y se desarrolló Alrededor de la música Qué interesante Oye ¿Y qué tal? Si ahorita Nos vamos A la terraza Que está padrísima Sí Al café de la terraza Acompáñanos Acompáñanos Aquí estamos En la última cápsula Tristemente Que me encantó Realmente Este museo De Monsivais La exposición Estuvo padrísima Pero cuéntanos Estamos en un lugar Padrísimo En la terraza Con un buen De sol Aquí arriba De los otros Cuéntanos Bien En donde estábamos La localización Para que nuestro Bello público Lo pueda ver Desde aquí De la terraza Como se ve Madero La calle Todo Sí Sí Pues mira Bueno Tenemos Tenemos la terraza Y sí Claro El museo Del estanquillo Colecciones Carlos Monsivais Está En la calle Isabel La Católica Número 26 Justo en la esquina Con Madero En la parte de abajo Está el mixop Al ladito Está la puerta Para entrar al museo La entrada del museo Es gratuita Así como todas Sus actividades Nos pueden visitar Es muy accesible Para llegar Sobre Madero Está cerca Del metro Zócalo Está el metro Allende El metro Isabel La Católica También está Un poco cerca Un poquito más retirado Pero también Los lleva directamente Sobre la calle Isabel La Católica Y pues bueno El museo Es gratuito La entrada Es libre Para todo el mundo Tenemos Ya próximamente Vamos a tener Visitas guiadas Alguna con intérprete En lengua de señas mexicana Tenemos Vamos a tener Talleres también Vamos a tener Conferencias Entrevistas Ahorita Nos asoma Ahorita Fer Nos asomamos Aquí un poquito Sobre la calle De Madero Para enseñar Perfecto Y estamos Justamente Pues bueno En la terraza Tenemos una librería Está la librería Educal Una cafetería Por si quieren Ya después de su visita Al museo Pues relajarse Un ratito Tomar un poquito De sol Y pues está En el cuarto piso Café Leyendo Un buen libro Exactamente Tomando un libro De Gandhi Que aquí La librería Está padrísimo Pues lo esperamos A todos Pegan al museo Que está padrísimo Y enterrada Gratuita El museo Tiene Facebook Instagram Youtube Twitter Y también Como parte Del proyecto Educativo Tenemos Las redes De comunidades Tanquillo Y subimos Actividades Educativas Con lengua de señas Mexicana Algunos talleres Información Sobre las colecciones Sobre cada una De las exposiciones A veces tenemos Trivias Juegos Cosas muy divertidas También si nos quieren seguir Es comunidades Tanquillo También estamos en Facebook En Instagram Y en Youtube Y el material Educativo que quieran Consultar Está ahí disponible Muchísimas gracias Y algo que Se nos haya pasado ¿Ferso de? ¿Algo que se nos haya pasado? Nada Pues vengan Conozcan el museo Y pues es un espacio Para ustedes Sale Pues ya Nos despedimos Bye 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 bye